Hola, soy Diego y mi canal se llama Los Juguetes de Marty porque mi película favorita es Volver al Futuro. Yo creo que se ha convertido en algo más que mi película favorita. Me encuentro en Portland, Oregon y he venido a un evento muy especial y obviamente como es un día muy especial tengo que estar presentable, un poquito elegante y ¿qué tal? ¿Con la gorrita me veo mejor o con el sombrero? Ah, el sombrero se ve mejor. Entonces ahora también necesito algunas cositas y una cosa muy importante es esto. Entonces vamos avanzando. Estoy muy emocionado. Va a ser un día increíble. Entonces ahí ya podemos apreciar el Oregon Convention Center donde va a ser el Fan Expo 2023 y wow, miren esos pantalones, los reconocen. Y bueno, ustedes ya saben que en este tipo de eventos la gente le gusta hacer sus cosplays, se disfrazan. Es algo muy chévere. Yo no me disfracé en esta oportunidad y bueno, ya estamos adentro del Convention Center y acá la gente viene a recoger las cosas que compraron por adelantado. También podemos ver algunas de las cosas que son exclusivas de esta expo. La mayoría son Funko Pops, lamentablemente, y hay algunas otras cositas. Entonces ya nos encontramos en el Main Hall y ahí pueden ver todas las cositas chéveres. Y algo muy importante de estos eventos es que nosotros, los geeks, freaks, como le gusta llamarse a todos, compartimos esta pasión. Nos sentimos libres de ser nosotros mismos. Nadie te discrimina. Nadie se burla de ti. Y es algo muy chévere poder compartir con la gente que tiene los mismos gustos que tú. Es una experiencia increíble. Nos podemos sentir libres de mostrar cómo somos, lo que pensamos, lo que nos gusta. Y compartir algo así siempre va a ser muy, muy chévere. Y entonces acá ya podemos ver algunos de los autos de películas famosas. Ahí está el gran Slimer. Muy cómico. Y entonces acá podemos apreciar este auto icónico que es el DeLorean. Qué belleza. Acá podemos apreciar también los otros carros que salieron en la película de Volver al Futuro. O mejor dicho, en las dos primeras o en las tres, por supuesto. Están todos estos autos. Este de acá es el auto de Veef de 1955. En esa tremenda escena icónica. Y ahí está el 4x4. Ufff. Tremendo carro. Y en este evento también tenían su zona de videojuegos. Más que todo para que la gente se distraiga un poco. En verdad no pasé mucho tiempo por aquí, pero quise ahí tomar unos videítos, unas fotitos. Y obviamente, una de las cosas también por las cuales vine fue para comprar algunos coleccionables muy chéveres. Por eso no compré muchas cosas en Disney. Y lamentablemente no encontré muchas figuras de acción. Yo estaba buscando cosas de Mafex o Mezco o SH Figuarts. Pero no, no encontré. Lo único que encontré fue Foncos. Obviamente un montón de Foncos. Y los únicos que tenían un stand era la gente de NECA. Pero lamentablemente no tenían nada nuevo. Yo estaba esperando alguna de las gárgolas nuevas. O de repente algunas tortugas ninja nuevas, pero no tenían nada de eso. Pero bueno. Y acá tenemos lo que a ustedes les gusta. Las cosas de Dragon Ball Z. Ahí miren esos cosplay. Yo creo que estaba haciendo una subasta para esas armaduras. Otra cosa muy chévere fue este que es como un póster de Goku en el baño. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, otra cosa importante de estas convenciones son la gente famosa. Y acá podemos ver algunos de los actores de Star Wars. También va a estar Sam Raimi y Bruce Campbell. Yo este Ron Perlman lo veo hasta en la sopa. En todas las convenciones siempre está él. La gente del show The Office. Tremendo show. Pero ustedes ya saben a lo que yo vine. Yo vine a conocer a los actores de Volver al Futuro. Y en estos momentos en el stage estaba William Shackner de Star Trek. Entonces ya me voy a poner ahí en la colita para ver si agarro buen sitio. Yo creo que me demoré un poco. Vamos a ver. Entonces yo creo que ya nos van a dejar entrar. Yo creo que sí voy a poder agarrar un buen sitio. Y bueno, ahí estoy sentadito. Yo creo que sí encontré un buen sitio. Y estoy con los nervios, de verdad. Mucha ansiedad. Es algo que he esperado hace mucho tiempo. Este panel está lleno. Está sopa, como decimos nosotros. Todos los fans de Volver al Futuro. En verdad el corazón está que me late a mil por hora. Muchas cosas, muchos sentimientos. Y llegó el gran momento. Llegó el gran momento. Por fin. Ahí está. Y primero sale el gran Tom Wilson. Biff. Tremendo villano. Villano icónico. El actor en verdad es bien cómico. En verdad me cae. Me cae muy bien. Y ahora sí. El grande, el único, el incomparable. Christopher Lloyd. Doug Brown himself. Ya, ya estoy lagrimeando un poco, creo. Pero, en verdad, qué sueño hecho realidad. Y la actriz Leanne Thompson lamentablemente no pudo venir. Estoy piña, lástima, pero ya será para otra oportunidad. Entonces llegó el momento. El momento que he estado esperando por muchos, muchos años. Esto en verdad es algo difícil de describir. Y acá está, el único, el incomparable Michael Jake Fox. Marty McFly. Ahora sí. Ahora sí, les juro, se me están saliendo, se me estuvieron saliendo las lágrimas en ese momento. Es algo increíble. Increíble, en verdad. No saben cuánta felicidad como fan de Volver al Futuro, como geek. Es algo increíble. Y la persona que está en el escenario en estos momentos, dicen que es su doble. Fue su doble cuando filmaron las películas de Volver al Futuro. El doble de Michael Jake Fox. Y como lo ven, está de su vuelo. Me imagino que vivirá acá en Portland, por eso ha ido. Y obviamente yo no filmé el panel completo. Yo vine acá a verlos a ellos, a escucharlos, a conocer. Entonces no, decidí no hacerlo. Yo creo que tampoco no dejaban. Pero guau, qué experiencia tan increíble. Es algo que jamás voy a olvidar. Entonces llegó la hora. La hora de la foto. La hora de los autógrafos. Y yo estaba listo ahí con mi teléfono ya filmando. En mi trípode, mi pequeño trípode. Y con una camarita chiquita que tengo, que me la pongo en el cuello. Y pasó esto. Entonces mi idea era poner mi teléfono que estaba en este trípode. Ponerlo a un lado en el suelo y filmar cuando me tomaban la foto. De repente decirles hola o darle las manos. Pero lamentablemente eso no pasó. Simplemente me hicieron entrar ahí al cuarto donde están las cámaras y las fotos. Pasé por atrás y me tomé la tremenda foto. Qué felicidad. Qué felicidad. En verdad, algo increíble. Ya cuando salí del cuarto, ya pasé por delante de ellos y le di las gracias y me salí rápido porque estaban apurando a todo el mundo. Y entonces ahora le he hecho zoom a la foto y acá pueden ver mi camarita chiquita que en verdad no me dio tiempo de prenderla con eso de que el de seguridad me dijo que apague la cámara, que apague mi teléfono, mejor dicho. Y que estaban apurando a todo el mundo porque ya era tarde. En verdad ellos salieron tarde y esta camarita yo le había puesto un setting de filmar por un minuto y eso fue un error. Lo debía haber hecho que filme cinco minutos, diez minutos. Pero bueno, ahí se aprenden los errores y si pude, acá como pueden apreciar, filmar a Michael filmando mi Funko Pop, que es un Funko Pop muy especial para mí. Es algo que me regaló mi hermana cuando me mudé de Miami a Nebraska y el agradecimiento que le di fue el agradecimiento por las películas, por seguir haciendo todo esto. Y bueno, obviamente por filmar mi Funko Pop, como les digo, el setting de esta camarita es por un minuto y cuando llegó el momento de que Tom Wilson firme mi Funko, la pareja de al frente estuvo hablando con él y no paraban de hablar. Pero sí, sí lo llegué a saludar y como pueden apreciar le está buscando ahí un Sharpie, un lapicero ahí para que quede bien ahí en mi Funko su autógrafo. Y por la emoción del autógrafo de Michael J. Fox, de Tom Wilson, perdí mi ticket para el autógrafo de Christopher Lloyd, Doug Brown. Casi me da un infarto porque a esta gente no le importa nada, hubiera tenido que sacar, no sé qué hubiera hecho, hubiera tenido que sacar, no sé, mi cuenta de banco para mostrarle que pagué. Pero al fin alguien encontró mi ticket y wow, estuve muy agradecido porque en verdad no sé qué hubiera pasado en estas convenciones, a veces son muy estrictos y aparte que me estaban apurando. Wow, pero bueno, finalmente lo encontré y el tremendo, el señor Christopher Lloyd también firmó mi Funko Pop. Y esta experiencia fue increíble, es algo que jamás voy a olvidar y si es que puedo, lo voy a intentar hacer de nuevo. Y bueno, voy a tener que ahorrar un poco de dinero para hacerlo de nuevo, para que de repente llevar otras cosas, de repente mis figuras de NECA. Y obviamente tengo que ir a tomarme la foto con Lea Thompson, la mamá de Marty McFly en la película, que lamentablemente no pudo estar. Yo ya había conocido a Crispin Globen, el que hace el papá, George McFly. Él estuvo acá en Nebraska en un evento, él también es director, actor y vino a mostrar una de sus películas y lo fui a conocer. Pero wow, qué gran evento, qué gran experiencia y es verdad, es algo que me ha traído mucha felicidad en verdad. Es un sueño hecho realidad, es algo que puedo marcar de mi bucket list, como se dice. Y bueno, gracias a todos ustedes por ver este video, si es que han llegado hasta el final, que sí puede conocer al elenco de Volver al Futuro.